Te quiero Si hay alegría, vivo contento, tan puro cual manantial, así es el amor que siento Firme como lo es el roble, libre como lo es el viento Cuando yo te conocí, muchachita de mi vida, llenaste mi corazón y eres parte de mi vida Así es el amor, como lo es mi amor Siempre que no haya mentiras, serás feliz como lo soy yo Así es el amor, como lo es mi amor Siempre que no haya mentiras, serás feliz como lo soy yo Te quiero Y ya sé cómo expresar mi sentimiento Sin duda Llegaste a mí, hay alegría, vivo contento, tan puro cual manantial, así es el amor que siento Firme como lo es el roble, libre como lo es el viento Cuando yo te conocí, muchachita de mi vida, llenaste mi corazón y eres parte de mi vida Así es el amor, como lo es mi amor Siempre que no haya mentiras, serás feliz como lo soy yo Así es el amor, como lo es mi amor Siempre que no haya mentiras, serás feliz como lo soy yo Tan puro cual manantial, así es el amor que siento Firme como lo es el roble, libre como lo es el viento Cuando yo te conocí, muchachita de mi vida, llenaste mi corazón y eres parte de mi vida Así es el amor, como lo es mi amor Siempre que no haya mentiras, serás feliz como lo soy yo Así es el amor, como lo es mi amor Siempre que no haya mentiras, serás feliz como lo soy yo Música 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 Música